Entre los latinos nos apoyamos y por eso me gusta echarle ojo a este proyecto en el cual estoy invertido y que he podido hablar con los dueños, con el CEO que es Andrés Johnson. Me gusta mucho lo que ellos hacen y por eso quiero mantener actualizada a la gente sobre la evolución de Taylor Capital en el mercado. Taylor Capital es un proyecto generado por el equipo Quant Forex, está acá Quant Forex. Ellos crearon este portal donde unen varios productos de trading disponibles para todo el mundo. Uno puede invertir desde un USD. Eso significa que cualquier persona pudiera invertir y ellos están utilizando unos bots de trading con inteligencia artificial. Quiero mostrarles un poco más cómo vamos acá, actualizarnos del proyecto y ver cómo le puede estar yendo. Estos son los cuatro productos que tienen, perdón, los cinco productos que tienen actualmente que es el bot de metales, de índices, de energía, de Forex y el cuarto producto es de Car Rental. Car Rental es un proyecto que tienen donde esperan recoger de 30 USD como mínimo por persona para comprar un Mitsubishi Mirage en Los Ángeles y ponerlo funcional en la plataforma de Turo. Empecemos a mirar un poquito más los metales y cada uno de los otros proyectos a ver cómo van, cómo ha evolucionado a través del tiempo. Yo llevo dos o tres semanas invertido acá. Hicimos una IMI con Andrés. Fue muy llamativo lo que hacen. Es un equipo completamente Docs. Se los voy a mostrar. Miremoslo porque es importante verlo. Acá está toda la información de Taylor. Les voy a poner la página en la descripción y en la parte de abajo vamos a ver quién es el equipo. Acá sale el equipo, todo el equipo. Andrés Johnson fue con el que nos reunimos. Está Bruno Portela, está Claudio Dalí y Estefan Grillo. Ellos dos están en Los Ángeles. Están Joanir, Tiago y Edjo que son unos developers que son extremadamente buenos y que han logrado hacer cosas muy interesantes en esta plataforma que la verdad es una plataforma muy limpia, muy positiva en todo sentido. Miremos el detalle de este proyecto de donde uno invierte. Desde un dólar, desde un BUSD y el reporte se genera semanalmente. Para el que no lo ha visto en el video que yo les he puesto, ustedes invierten durante la semana cualquier día que sea y la plata empieza a funcionar desde el domingo y se va a cerrar el ciclo hasta el siguiente viernes y ahí es donde nos reportan las utilidades o las pérdidas de la semana. Uno las puede retirar en cualquier momento. Acá está el promedio de la inversión de 2.9% semanal durante los últimos 70 días, si no estoy mal, que lleva este bot que fue el primero que arrancaron. Vamos a ver la gráfica. Ha tenido volatilidad en los últimos 3 meses, pero miren, este es al acumulado, desde 0 a hoy a un 69%, 69.3%. Acá está toda la descripción de cómo funciona, todo el riesgo que se está tomando en esta inversión es inversión de alto riesgo. Bueno, pues este tema es de alto riesgo y por eso prefiero decírselos que no soy su asesor financiero, no les estoy recomendando proyectos en general, solamente les estoy contando los proyectos que me he encontrado en el mundo DeFi, que me llaman la atención y que si a ustedes les gusta, pueden invertir si quieren. Acá pongo el link del proyecto para que ustedes, si se animan, pues están más que bienvenidos. Miremos más adelante los siguientes dos, los siguientes proyectos, acá están los productos, perdón. Miremos el de índices. El de índices seguramente esta semana le fue bien al final de la semana, pero durante el principio de la semana no estaría tan bien. El promedio es de 2.18% semanal. Fíjense que acá habla de 37% en el anterior 67%. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que hay uno que lleva más tiempo que el otro. No significa que esté generando más o menos, sino que lleva menos tiempo funcionando. Ustedes pueden meter acá información en las calculadoras del ROI para ver cuál es la expectativa de acuerdo a los intereses generados anteriormente. Este es el movimiento del robot. En las últimas dos semanas he visto los dos robots cayendo un poco. Los que estamos mirando, miremos acá el One Year. Acá va la gráfica como va ascendiendo. Está toda la información igual. Miremos el siguiente producto. Es el de energía. Y el de energía tiene acumulado un 0,09% de rentabilidad. Uy, nos suena muy llamativo. ¿Pero por qué? Porque ha tenido mucha volatilidad y una caída grande la última semana. Entonces devolvió parte de las ganancias, muchas ganancias esta última semana. Y por último, miremos Forex. El producto de Forex. A ver cómo está este. Que marca una pérdida de 73,91%. Uy, triste el resultado para este proyecto con un menos 3,5%. El que me esté viendo de pronto dice, uy, ¿qué está proponiendo este man? Que este señor. Pero pues fue un resultado negativo que veremos a ver qué es lo que está pasando con Taylor Capital más adelante. Hay que estar atentos y siempre actualizados en este estilo de información. Recuerden que Taylor Capital tiene el portal de, perdón, la red social de Telegram. Telegram, busquemoslo acá. Telegram, Instagram, Twitter, un canal de YouTube y LinkedIn. El equipo está Doxt. Ustedes pueden buscar el perfil de cada uno. Aquí está la información. Uno abre el Telegram. No lo abramos ahorita, pues porque se nos bloquea todo y pues nos distraemos de lo que realmente estamos mirando. El que quiera invertirse acá es muy fácil. Conecta la billetera. La billetera Metamask o otras que tengan, ahí como pudieron ver, hay varias alternativas. Tienen en su billetera un BUSD o si no lo tienen, tienen un USDT o tienen un USDC. Lo convierten, esa moneda en PancakeSwap o en cualquier proyecto de Swaps, lo convierten por BUSD e invierten acá. Pero, adicional a esto, el proyecto le puede vender a ustedes BUSD con tarjeta de crédito. Acá está la billetera mía. Yo puedo pegarla y mandarme plata acá. Puedo comprar con tarjeta de crédito, con Apple Pay o con diferentes alternativas. Pudiera comprar, pues acá está con pesos. Ustedes lo podrían hacer en dólares, en la moneda suya. Y hay diferentes opciones de acuerdo al país. Entonces, aquí está toda la información de Teller Capital. Es un equipo que va creciendo paso a paso. No es muy grande. Me faltó hacer el comentario que quería específicamente ver cuánto plata está invertida. Acá hay 16 mil dólares invertidos. Estamos en 11 mil dólares. Esto ya suma 27 mil dólares, 28 mil dólares. 33 mil dólares. Es un proyecto que va alrededor de los 38 mil dólares más o menos invertidos, incluido el carro. Entonces, es un proyecto pequeño que si le echamos un impulso, posiblemente le pueda ir muchísimo mejor. Ellos están planeando empezar una campaña de mercado muy fuerte próximamente. Acá los dejo con esta idea. Si les llama la atención, ahí tienen para que inviertan. Y nos vemos en la próxima. Esto es un video de Crypto Bernie para ustedes, para que se enteren de todos los proyectos DeFi en el mercado. Hasta pronto.